Al filo de las 9 de la noche, terminó la reunión que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo con un grupo de empresarios en Palacio Nacional. Ahí hubo una cena de poco menos de dos horas, en donde los empresarios escucharon la propuesta presidencial para comprometerse a comprar cachitos para la rifa llamada avión presidencial, que en realidad sabemos tiene como premio una bolsa de 2 mil millones de pesos distribuida entre 100 ganadores. Los mil restantes serán destinados a la compra de equipo médico. También, además de los empresarios, algunos de ellos los vemos en pantalla a su llegada, poco antes de las 6 y media, también llegaron los niños gritones de la Lotería Nacional. Bueno, vamos a ver una imagen del interior de la reunión en Palacio Nacional, que nos dicen sobrepasó la expectativa al reunir a más de 100 empresarios. La convocatoria era de 100 empresarios, pues nos dicen que hubo más de 100. Presidió desde luego el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra ahí en el centro. A su izquierda está Carlos Slim, de Grupo Carso, después Carlos Salazar Lomelín, del Consejo Coordinador Empresarial, el ingeniero Alfonso Romo, jefe de la oficina presidencial. Hacia el lado derecho podemos ver también a María Asunción Aramburuzabala, de Grupo Modelo y Tresalia Capital, al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Julio Scherer, el consejero jurídico y algunos otros. Así fue el llamado que hizo el presidente a los empresarios para persuadirlos de comprar los boletos. Agradecerles mucho por su participación, por su asistencia, a todas, a todos, muchas gracias. Ya tienen ustedes los antecedentes, ya saben de lo que se trata, por eso es doblemente importante la presencia. El menú de esta cena ya lo conocíamos, lo había adelantado el presidente, tamales de chipilín y chocolate tabasqueño, un platillo típico del sureste mexicano. El chipilín es una hierba comestible, que siempre habla de ella el presidente, que en México principalmente crece en Chiapas y algunas otras cosas. Bueno, este fue el menú. Lo que no sabíamos es que los empresarios iban a recibir, además de la comida y las palabras del presidente, una carta, una carta compromiso para su participación en la compra de los cachitos. La carta dice textual. Por medio de la presente manifiesto mi compromiso para participar de manera voluntaria en la compra de billetes de la Lotería Nacional, con motivo del sorteo conmemorativo que la misma llevará a cabo en relación al avión presidencial, en beneficio de la asistencia pública, hospitales y equipo médico. Y luego viene el monto con el que los empresarios se comprometían con el presidente. El monto 20 millones de pesos, también de la opción de 50 millones, 100 millones y hasta 200 millones de pesos. Al final se da el número de cuenta de banco, en donde se va a depositar datos como nombre, firma, teléfono, correo electrónico. Una vez cubierto el monto, dice los billetes serán entregados 15 días después. Le digo que antes de las 9 los empresarios salieron de Palacio Nacional y bueno, pues hablaron respecto justamente a esta colaboración, esta suma que van a tener con el presidente de la República para la distribución o la compra de los cachitos de la lotería. Para ser un país más incluyente, debemos estar con México. ¿Cómo se hicieron una propuesta? Fue una propuesta donde un grupo de empresarios nos reuniéramos para apoyar a todos los sectores y obviamente estamos con México, es nuestra obligación como empresarios estar con el país. Es un proceso de acercamiento que va a ser muy bueno para México. ¿Usted depositó su carta en la boleta? Claro que sí. Cada quien firmó un compromiso. ¿Algunos no salieron muy sonrientes? ¿200, 200, 200? Pues yo creo que sí, porque la verdad... ¿Es muy serio? Pues apla... No, no, yo... ¿Se han hecho mano de puerco? No, bueno, así tienen la cara, porque... Sí, no, la verdad es que sí hubo muy buen ambiente. Hay quienes dijeron que los tamales más caros de su vida, ¿eh? No, 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 no fue los tamales, fue un tema porque a nadie se le dobló la mano, fue un tema totalmente cordial, eso sí lo quiero decir, fue muy cordial.